Ayer fue el Consejo de CRA en Buenos Aires y ya sabíamos de antemano que a las 4 de la tarde iba a haber una reunión de prensa de la mesa de enlace nacional, en la cual nos enteramos bien durante el Consejo primero y luego el comunicado es que a todas las entidades del campo entre el 24 de agosto a las 6 horas y el 28 de agosto, el viernes 28, a las 24 horas, de lunes a viernes, va a haber un paro agropecuario donde no va a haber comercialización ni transporte de granos ni de hacienda. A este punto se trabajó bastante por el hecho de que hay zonas en conflicto, principalmente en la zona de Buenos Aires, zonas importantes de Buenos Aires y Santa Fe, que están inundadas, entonces para no traer complicaciones mayores a estos productores, ellos quedan liberados del paro agropecuario, porque si hoy no pueden sacar y pueden sacar el 25 animales, lo van a poder hacer. Con respecto a las producciones regionales, verduras, como son productos perecederos inmediatos y sabemos que también están muy complicados su producción y su rentabilidad, ellos pueden llegar al mercado hasta el momento para poder ser comercializados. No se quiere trabajar la psicosis de la ciudadanía, o sea, la ciudadanía va a seguir recibiendo los productos, los cuales hoy su rentabilidad es nula o en contra, pero sí se va a trabajar en lo medianamente previsible, que es la hacienda en pie y los granos. Sobre eso, nos decían que puede ser que va a haber controles de camiones en la ruta. La modalidad está abierta a cada zona. Nosotros sabemos que Sinzacate y Santelera siempre han sido lugares duros y no hay ninguna duda que van a ser lugares durante el 24 al 28 de agosto, lugares duros donde sí se va a hacer el control de carga. Porque por lo que hemos vivido hace un mes y medio atrás, donde se llamó un paro agropecuario, no hubo un resultado adecuado, tampoco hubo una respuesta adecuada, entonces no hay ninguna duda que los productores van a estar a la vera de la ruta haciendo control de carga. Gracias.